El día de hoy Fardan y yo hemos encontrado un aldeano ilegal ¿Por qué? Pues porque comercian libros Y estos libros de reparación dijimos que estaban limitados Sin embargo, aquí estaba el aldeano Nos lo llevamos, pero ha muerto Y de repente, pues ya no hay problema Pero se puede revivir Y lo hemos revivido Y se ha muerto y lo hemos revivido Y sin embargo, Vegetta está muy enfadado Creo que hoy es mi último día en Carmel Voy para casa de Vegetta Eh, voy Voy un segundo Eh, pues me había dicho que había cambiado la casa Pero veo que no Pues yo la veo bastante igual Uy, está aquí Kira, eh Kira, cariño Kira, cariño Eh, eh, eh Pero que vende libros de reparación ¿Cómo? Por 26 ¿Cómo? Libro de reparación por 26 Esmeraldas Kira, cariño Se los voy a comprar ¡Dios! ¿What? Pero, pero Además, ha vendido muchos libros de reparación Porque... Porque es experta Bueno, y justo Vegetta diciendo que Solo se podía comerciar una vez, eh Y la hemos pillado ¿Libros de reparación? ¿Cómo? Déjame comerciarme, Fargan No, déjame tocarla Necesitas... Solo necesitas las esmeraldas, ¿no? Y un libro ¿Y un libro para qué? Un libro, pues Ella te lo... Encanta Vaya, vaya O sea... Ah, Vegetta sí que puede Fargan Y esto, y esto, y esto Es bastante... Esto es ilegal, ¿no? No tendrá FPS Pero sí que tiene libros de reparación en casa Esto es bastante ilegal, ¿no? ¿Deberíamos secuestrarla? Pues yo diría que sí Eh, si me voy volando Ella vendrá volando Sí, sí Ella se teletransporta En teoría A ver, te lo digo Tira hacia mi casa Que te doy ahora libros Tira hacia mi casa Vale No va, eh No desaparece de aquí, eh No, es frío ¡Ahora, ahora! Ahí va, ahí va, ahí va Igual tengo que tocar tierra ¿Ha muerto? No, no No voy a mi casa, güey ¿Ha muerto o no? No lo puedo creer Pues habría como decirte, eh ¿Cuál de sus partes? Espero que hayas comprado algún libro de reparación Porque ya no te va a vender ni uno más Tengo uno, pero... No lo puedo creer A ver, la podrás revivir con la guadaña, eh Igualmente Ah, es verdad Bueno, pues ya tenemos WhatsApp para hoy A ver, ese grupo estará... Estará entretenido No, no lo puedo creer Podrías haberte la llevado tú Si estuviese muerto a ti No, no Se te ha muerto a ti La que vende los libros de reparación Vale, supuestamente Con esto voy a sacar un Marit No sé lo que es un Marit, eh Allá voy Vale, se supone que si hago así Puedo invocar al Marit No sé lo que es el Marit, eh ¿Me estoy remitiendo? ¡Dios! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Y esto es mío? Justo de un modo ilegal No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Verdad? Me mira contento Me mira como diciendo ¡Fua! ¡Qué orgulloso estoy de mi creador! De mi dueño Oye, Lolo ¿Cómo está Kira? ¿Kira? No sé la verdad Porque hoy me he metido Y se había ido de casa Vegetta Me ha salido rebelde ¿Kira? Es que ha aparecido su tumba ¿Qué? Sí, Lolo Se ha ido de tu casa De un modo a muerto A ver, te tengo que confesar Vegetta Lo primero Mi amor por ti, mi señor Que es usted más justuoso La verdad Sí Segundo Te había puesto yo hoy A Kira en tu puerta Para darte una alegría La verdad ¿Que la has matado? La he dejado yo ahí Y le he puesto que se quede quietecita Ahí en la puerta No, escucha, escucha Yo no la he matado, eh Que tengo una tumba de Kira Pues hay que revivirla, eh Ay, Dios mío Que tenía el tradeo De los libros de reparación Vegetta ¿Cómo? No, Lolito ¿Cómo? Vamos, vamos a ver que Willy Willy, Willy y sus inlegalidades Menos mal que compré 25 libros Antes de llevártelo ¿Cómo? Menos mal que te compré yo alguno Es una mentira Tengo dos libros de reparación Vegetta ¿Qué sé? ¿Qué he hecho? O sea que ambos sabían Que tenía libros de reparación Y tenían muchos comprados Y es que estaba Estaba súper comprado eso Ya lo sabía yo Voy a quitar esto Hola Ah, ¿has podido salir? Hola ¿Qué tal Vegetta? Nosotros gustó lo de la lana Al final Y lo has cambiado Sí, lo he cambiado Cuéntame, Willy Cuéntame Nada, no Que pensaba que tenía una cosa ilegal Pero en realidad al final no lo era Cuéntanos que es ¿Ya tiene un convenido? Pues Bueno, os lo puedo enseñar Sí Vale, lo que ha pasado Ha sido que yo He estado en He estado en el Nether Y en una dungeon Me he encontrado Eh ¿Cómo explicaroslo? Un alma Y he estado un alma Atrapada Y lo que he hecho ha sido Darle un cuerpo Un cuerpo físico Porque era un alma Y la tengo en mi casa Ahora ¿Qué? Y soy su dueño Y tiene Viene con martillo ¿Viene con martillo? Ese no eres tú ¿Tienes eso en tu casa? Que voy a ser yo que sé ¿Y qué hace esta señora? O este señor O es leche Pero bueno Eso ya queda en nuestra intimidad Y comerciar Uff ¿Podemos ver los comercios? ¿Podemos verlos? No La verdad que no ¿Sabes que pusimos una norma De que solo se puede Un comercio Quedarnos con un comercio Este top? ¿Cómo? Que solo con un comercio Este top Ay, claro Ruelito No nos acordábamos Que Guri no leía algo Hemos dicho Que para que sea justo Se puede tradear Libros Con Con aldeanos Pero Tú tienes que elegir Qué aldeano te quieres quedar Con un libro Cuando quieras tener otro Pues ese aldeano Lo tienes que matar O eliminarlo Porque si no Vas a tener muchos tradeos De libros Y se trata de que Que tengamos uno Ya más que suficiente Sí Me parece un así Muy OP Yo podría que no se pueda Comerciar con ningún aldeano Libros Eso porque tiene Cajas y cajas Llenas de libros Que ha comerciado No, no, no Tengo un libro De botín 3 Y uno de Paso de sombra 5 Ya está Pero Forgan me ha dicho Que él tenía un aldeano Con reparación Al máximo Y que tenía como 30 libros Solito Vegetta ¿Estás pensando Lo mismo que yo? No Ah, vale Entonces Willy Yo quiero que como Policía Investigues el asesinato De Kira ¿Asesinato? ¿Quién es Kira? Su hijastra Su hijastra ¿Qué cuentas? No sé ¿A quién voy a preguntar? ¿Qué ha pasado? Es policía, muchacho ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues Lolito ¿Sobre qué hora Me lo has dejado a Kira En casa? Te lo he dejado Sobre las 2 del mediodía 2 del mediodía Hasta las 5 de la tarde ¿Quién ha estado conectado? ¿No debería hacer yo Su trabajo, señor? ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo ha muerto? No lo sabemos Debería usted investigarlo ¿Tendrá usted un mail? No, no Ningún mail Habla de Kira Porque técnicamente Lo tendría que tener Lolito Que es su padrastro ¡Hostia! Claro, te ha sorprendido La de papeles A ver Tengo demasiados papeles Demasiados emails Escucha, que tengo el de Kira ¿Ah, tienes el de Kira? Sí Hostia, justo Eso es el destino Eso es el destino A ver, que nos mire el policía La verdad es mucho Que tengamos que informarte De que Kira ha muerto Qué gastadera de papel ¿Cómo le gusta hacer fotos, tío? Vale, ¿dónde estaba Kira? En la puerta de mi casa, Lolito, ¿no? Sí, te la ha dejado Pero exactamente en la puerta Y que se quede quietecita Ahí no la debería de matar Ningún bicho Porque no respawnea Ha tenido que ser Una persona humana Pues solo se me ocurre Que ha muerto Es que no te ha puesto Ni ninguna forma De hambre A mí se murió todo mi pueblo Y no hice nada De hambre No mueren No mueren No, solamente ha podido pasar De que lo mate alguien Si ha habido un asesinato Y queremos un culpable Lolito como padre Y yo como cuadrastro De esa niña Sí Pues habrá que ver Igual Fargan sí que sabe algo Que es el que estaba Antes conectado Y ha estado solo Vaya Si tú sabes que estaba Fargan Ambos podrían ser sospechosos De ti no vamos a sospechar Porque claro Nunca incumplirías una norma Ah, no, me ha aparecido Era un topo ¿Quién nos está escuchando? Ah No, parecía que había un animal Ahí, un topo Nunca incumplirías una norma Pero claro Que rata topo Pero como se puede ser tan rata topo Pero entonces ¿Y qué tenía Kira de especial? ¿Era la de los libros? Porque Fargan Sí Daba libros de reparación ¿No será que se le ha quedado Fargan? No, no Es que me pone a mí Que la tumba es de Kira Por ahí, vela Ah Espérate ¿Qué haces? Entonces El aldeano que vendía libros de reparación de Fargan ¿Cuándo lo has visto hoy? No, yo no lo he visto Fargan me ha dicho que está hinchado al libro De hecho me ha pedido un préstamo de esmeraldas Ah, pues entonces ha sido Fargan 100% Porque no creo que exista nadie Que tenga libros de reparación O sea, que sigo un juicio contra Fargan Y requisarle todos los libros que ha obtenido de manera ilegal De nuestra hija Eso será ya un veredito que tendré que dar yo Igual Fargan no ha hecho nada Y se ha caído y se ha tirado por... No, no, no Esto es matemática, señor agente Es matemática Hay un policía y hay un delincuente que además fuma ¿Fuma? Sí Eso es agravante Sí, fuman muchos porros Fargan Vale, pues me voy con mi nuevo amigo Que me vende martillos ¿No lo presentas? ¿Que te vende martillos? ¿Has dicho? ¿Acabo de confesar que te vende martillos? Eh, eh Vigile esas manitas Ilegal ¿Le vende martillos? No, esto ya es espectacular Yo quiero uno Esto sigue sin legal entonces, eh, Willy Ábrenos Es claro, a Willy no le podemos... Ah, se ha ido Vegetta ¿Qué ha pasado? Creo que está en la cárcel En la cárcel, señor policía Me presenta ahora a tu amigo, a mí solo Sí ¡Dios! Es enorme Pero ¿y este? Pero no, no, otra dea, ¿no? No otra dea Vamos a decirle a Vegetta que sí Vegetta no ve lo que tiene ahí arriba Vale, Willy Tú eres consciente que no puedes meter a la gente en la cárcel Tú eres consciente que no puedes abrir puertas Es decir, lo que no se puede es pasar ¿Eh? ¿Otra vez? Que lo que no se puede es pasar Vegetta, espero que no haya una tercera vez Pero que lo que no puedes es pasar No se pueden abrir puertas Entonces que me pongo aquí, abro Y si tengo el abrazo alargado, te puedo robar todo Eso es verdad, eh Eso es verdad Sí, pusiste tú la norma, Vegetta Pero que me vas a robar aquí ¡Oh, otra vez! ¿Otra vez, Vegetta? Espero que no haya una tercera vez Vale, que entonces no vas a enseñar el bicho este Que comercia... A ver, tengo algo más que enseñarte A mí me lo ha enseñado Vegetta y comercia Martillos súper chetados ¡Lolito! ¿Lolito? ¿Qué? Lolito, eh... Lo ha conocido ¿Ha visto? Mira, mira el tamaño en comparación conmigo No, 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 no Esto es ilegal Y te tradea martillos con eficiencia 15 y filo 14 No, 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 es mentira No tradea eso Es increíble que Topo es Vegetta, tío Tengo la misión de tener 30 aldeanos Que tengo 24, ¿vale? Sí Y invocar a la parca Está guay lo invocar a la parca Porque podríamos salvar a Kira, Lolito ¡Sí, Kira! Oye, si la salvamos ¿Tendrá todavía en los libros reparación? ¿Cómo? Yo creo que no Lo comprobaremos, Lolito Tenemos que volver a traer la vida a esa muchacha ¿Puedo revivir yo esa tumba? ¿La puedovore destruir? No, destruir no Torirorii Corriendo que vamos Somos invisibles A revivir a Kira Esto va a terminar mal Pero también te tengo que pedir otra cosa Vegetta Necesito pedirte De regreso La espada que le robaste a Rubius A ver Vegetta Lo tiene tan sencillo como esto Tú me das esa espada Yo se la doy a Rubius Y aparte me dice Lolito Esta semana puedes jugar a lo que tú quieras y yo te hago una espada mejor ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y tu espada actual qué? Mira, fascínate ¿Esto lo es Willy? Sí, se la quité a Willy que la tenía la más mamada del server ¿Cómo? ¿La cambio por la de Rubio? ¿La más mamada del server? Bueno, voy a invocar a... Aquí irá Aquí irá Allá vamos Me hace descuento ahora No puedo No para de venderme libros No lo puedo creer, se ha muerto No lo puedo creer O sea, viene un tigre De un tigre la mata y se duerme Vale, eso sí que lo puedo hacer Kira, yo te salvaré Que me muero Vale, o sea, ahora me puedo llevar la tumba Y la podría dejar aquí Vale Vale Vale, ahora sí Bueno Willy, ¿todo bien? Willy, que se te ha visto, hijo Lo voy a negar todo, eh Madre mía Así que Willy Está por aquí danzando en invisible Eh, estoy buscando aquí He escuchado gente por aquí andar, eh Escucha, que Willy, que está Willy Este invisible, sí, sí, es el que está haciendo esto Entonces nos ha quitado él a Akira Ah Willy He visto, le he visto el paracaídas Le he visto el paracaídas Y él en invisible Claro, yo he escuchado agua, eh O sea, que al menos está por aquí Entonces ha sido Willy El que nos ha quitado aquí No, no, si por aquí A lo mejor estaba Aquí ya estaba antes Sí, 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 seguro Bueno, tenemos meteros Yo iría a su casa Y haría una hoguera al lado de su casa El de lana ¿Está por aquí Willy? Sí, 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 sí No, Vegetta Vaya, Willy No estás pillado ni nada, ¿no? Vaya, si que alguien es un topo ¿Un topo de qué? Si te hemos visto el paracaídas Vegetta Si te hemos visto el paracaídas Hombre, si se te ha visto el paracaídas No paro de morir, macho Hay un dicho por aquí que está reventando No sé si muero, tío Ostras, qué flechazo Willy, aparece Vamos a hablar como hombres, Willy Una llamita Mira, ¿ha visto? Nos acaba de hacer una foto Willy, va ¡Mira, mira cómo entra en su casa! ¿Cómo? ¡Fuego! Willy, vamos a hablar Tengo fotos Hombre, fotos de nosotros que somos guapísimos, sí Fotos con fuego ¿Te has llevado a nuestra hija, Willy? ¿Sabes que eso es ilegal, no? No se puede romper bloques ni coger bloques Y una tumba es un bloque No me he llevado a nadie ¿Y por qué me ha llegado un email? Bueno, dos emails De que Kira ha vuelto a morir dos veces ¿Eso es porque lo ha revivido alguien? ¿Solo has podido ser tú? La he revivido y se ha muerto ¿Ves? No es cierto Pero, 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 pero Entonces esto Willy, vamos a ver Entonces esto es cárcel ¿Por qué? Tú eres el policía ¿Te hemos pillado haciendo algo ilegal? ¿O es? ¿Qué tiene de ilegal eso? ¿Robarme la tumba de nuestra hija? Yo no he robado ninguna tumba No, dice que la ha revivido allí mismo, ¿no? Supongo ¿Ah, que la ha revivido allí? Yo la he revivido La he revivido donde estaba muerta Y se ha muerto ¿Dónde ha muerto? ¿Aquí en tu casa? Ha muerto cayéndose De un precipicio ¿Y tiene que estar en una tumba ahora? Eso no lo sé Porque no sé dónde hay que tumbar estar Mira tus tumbas Mis tumbas están vacías ¿Y ahora qué hacemos? Porque si nos ha hecho perder A nuestro bien más preciado Que era tu hijastra y mi hija Eso no lo tiene que pagar de alguna manera, ¿no? Sí, sí Pero al parecer no hay forma Yo no he hecho nada Simplemente he querido traerla a la vida Y ha muerto Pero la ha revivido para matarla Y no puede traerla más Espera, 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 Lolito Lolito Eso técnicamente es interactuar con el pueblo de otro Sin el permiso de ese otro Sí, lo es ¿Pero qué dices? ¿Y es un bloque? Pero vamos a ver Sí, y un bloque también es este bloque Y lo parto y entro ¿Qué dices? No tiene nada que ver Willy, queremos a Kira de vuelta La vendo La tienes, ¿verdad? Así que la tienes, Willy, hijo Lo acabo de reconocer ¿Cuánto pagas? Enséñanosla Si es verdad que la tienes, te la compramos Pero primero queremos pruebas No podemos confiar en un policía corrupto como tú Vais a tener que confiar, me temo Dame Una estrella del Nether Si nos da la prueba de que es verdad Te doy la estrella del Nether Y diez diamantes También te lo doy Pero queremos prueba de que sea Diez bloques de esmeraldas También Venga Pero queremos la prueba No veo las esmeraldas Willy, ¿podemos hablar con alguien tangente, por favor? A ver, hola Hombre ¿Qué ha pasado? Pues Me ha matado un tigre Pero si ha muerto cerca de casa de Vegetta Debería de haber salido otra vez la tumba ahí No ha salido ¿Ah, no? No Es que la has liado, Willy, la has liado Quiero hablar con el padre Aquí tiene usted al padre Que es el que realmente va a buscar por traerla de vuelta No por alguien que quiere, yo que sé, especular con los libros ¿Qué especular? Si yo quiero a la niña Si no he comerciado ni un solo libro con ella Willy, ¿para qué has revivido a la niña? No lo sé Míralo, míralo Seguro que lo ha comprado 25 libros y lo ha matado ¡Asesino! ¿Pero a ti no te pones quién lo ha matado? ¿O cómo ha muerto? No, nunca pones eso Pues la ha matado un tigre Vale, la podemos traer de vuelta Pero tiene un precio ¿Pero cómo la podemos traer de vuelta, Willy? Yo me encargo Porque yo no veo ninguna opción Yo me encargo y en 5 minutos la tienes de vuelta Vale ¿Sabes que si es alguien que lo pones tú Va a poner que es tu hija y no mía, ¿verdad? Yo puedo solucionarlo todo Vale, solucionalo Vamos a darle la oportunidad para que lo solucione Vegetta, a ver qué se inventa Si no... 6 bloques de esmeralda Vamos a ver, vamos a ver Primero la niña y te damos la esmeralda Espera, espera, pero vamos a ver Esto no funciona así Tráela Si es la verdadera inigualable Kira No Te pagamos Espera, 6 bloques de esmeralda Nos rebajamos a pagarte Que no debería 6 bloques de esmeralda Y yo... Escucha, Lolito Que antes dijo que se había matado por un precipicio Y ahora un tigre Es decir... Ya, si es que... Solo salen mentiras de su boca No queréis a la niña Avisadme cuando la queráis Y tengáis los 6 de esmeralda Pero no te vamos a pagar antes Eres un delincuente Nos ha robado Kira Y te lo pagamos Yo firmo un contrato Vamos a firmar un contrato Ya está, ya está Es un contrato El contrato es Si no te lo pagamos luego Los 6 de esmeralda Nos puede destruir la casa Ya está Exacto Vale, lo quiero firmado Voy a por el libro Venga Vegetta, firma el contrato Firmadito, eh El contrato Igual que... Ahí va ¿Eh? Pero si esto es un contrato en blanco Ayuda que está muchetado Yo soy pobre Pon las condiciones Y le vas a firmar Tú lo redactas Y tú lo firmas Eres juez Ayuda que está muchetado ¿Sabes qué? Es que el problema está Que firmar un contrato Espera, tenemos que matar a este bicho Firmar un contrato Con alguien Que no sigue las normas Pues si tienes que firmar tú Ya, pero... Cuidado que tienes tiki, eh No sirve de nada, Willy Este contrato Me lo agarra un rato Pero si no hay contrato Por favor, matad al bicho este Que me estoy cansado Por favor, mete el agua Mete el agua Metele un flechazo de eso Que no, no se le puede pegar flechazos A los Endermans Ah, no? ¡Mira! ¡Míralo! ¡Mira que viene de un lado Que me va a matar! ¡Ayuda! Mira que pájaro Entonces, Vegetta Tú redactas el contrato Y... Pero, pero que no En caso de que no pague Seis esmeraldas A Willy Le puede romper la casa No, porque sabes que Viendo como está siguiendo Es decir Lo haría con cualquier otra persona En el servidor Pero viendo como está siguiendo Vas a buscar El lado oculto De la norma Y... Vas a decir luego Oh, pues Como no ha hecho exactamente esto Le voy a destruir la casa A los dos Disculpad Disculpad No quiero interrumpir Vuestra conversación legal, ¿vale? Pero No sé si habéis dado cuenta Que me está persiguiendo Un Slender machetado En un loro ¿Me podéis ayudar, por favor? Que no voy a firmar Que no puedo No puedo Willy A día de hoy No puedo firmar nada Que venga de ti Lo siento No puedo Bueno, pues entonces no quieres Akira Te le he dicho que En cinco minutos Te traigo de vuelta Akira Si veas Si bloques de esmeralda Toma, toma Mira Te los doy Por adelantado De hecho Anda Vale, ahora vengo Prepara el silbato Lolito Venga Se ha pasado De no me quiere firmar Un plato A dármelos por adelantado Es que ahora tendría Que decirle Pues no te los doy Esta Willy aquí Ni me sigue Mira, ha visto Esto solo puede significar Una cosa Se acaba de incriminarle Solo Y lo estás escuchando Willy Que tú tengas la tumba Con kira Solamente puede significar De que te has llevado La tumba Ojo Eso es así ¿Verdad? ¿Has visto? Claro Si yo rompo Esta tumba ahora Ay, que tienes Los comercios Ay, mi nina Cómo te quiero Cuidado con los tigres ¿Verdad? 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 Gracias.